José Mateo Lens, Jornada 23, visitamos Mérida, una valoración de lo que ha sido la semana del encuentro y luego pasamos al turno de preguntas. Primero de todo, buenas tardes. Bueno, ha sido una semana dura, que hemos intentado mejorar los aspectos negativos del partido del sábado y bueno, con muchas ganas de que sea ya el domingo. Con un rival que es difícil en su campo, que no tiene prácticamente derecho a su medida y que no va a costar difícil, lo mismo que le ha costado a la mayoría de los equipos que hemos citado en el mar, ¿no? Sí, sabemos que es un rival muy duro, además que lleva de unas cuantas derrotas seguidas y eso lo hace mucho más peligroso. Y que no tiene individualidades, todo lo contrario, el bloque es muy aguerrido, fuerte. Sí, eso es verdad. Ellos, bueno, son un equipo compacto y bueno, intentan a las contras, sobre todo a las contras, en hacer daño al rival. ¿Y cómo le ponemos a hacer daño a nosotros? Bueno, nosotros primero de todo, recuperar como la solidez defensiva que llevábamos en los últimos partidos. Y bueno, nosotros tenemos jugadores que individualmente son muy buenos y que pueden crearle en cualquier momento ocasiones. Es verdad porque, bueno, no he quedado la primera vez la semana pasada que he quedado el campeonato en la temporada, ¿no es habitual? No, no, no. Y bueno, esta semana hemos intentado mejorar, sobre todo, los aspectos negativos del partido. ¿Y cómo ves tú a la plantilla? ¿La ves con condiciones para competir, del principio al final? ¿O nos va a pasar lo mismo que este sábado pasado? No, no, no. La plantilla está conscienciada que tenemos que sacar los tres puntos en Mérida y con muchas ganas de ganar y hacerlo lo mejor posible. Porque cada vez hay más equipos compitiendo para salir en los puestos de defensa y eso es peligroso, ¿no es algo para los finales de temporada? Sí, 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 eso es verdad. Por eso nosotros sabemos de la importancia del partido del domingo porque nos puede dar un respiro también en la clasificación un poco y, bueno. José, de eso habrá sabido por tu parte que la afición te quiere muchísimo y que eres un jugador muy importante para esta entidad. ¿Qué le vas a ofrecer a la afición si te ponen en el término de juego y qué le pides tú a este partido? Bueno, yo siempre que he defendido el escudo de la balona siempre he intentado hacer lo mejor posible, siempre, bueno, ganas nunca me faltan y, bueno, con ganas de dar lo mejor de mí el domingo. Muchas gracias, José. Muchas gracias.